Ayer recuerdan obviamente el episodio del hijo de Bonomi, el ministro del interior, donde detuvo a un delincuente que lo lastimó o que se lastimó solo. Ayer sucedió eso en Uruguay. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo entró un tipo a la casa de tu hijo? Bonomi, qué cosa de loco. No está. ¿Cómo? No está. ¿No está ahora el delincuente? No, no. ¿Lo detuvieron? Y sí, este es Cadena Perpetua. Es increíble. Es increíble. ¿Increíble? No, increíble que lo agarró tu hijo, ¿no? Obviamente. A mí, que me robe. ¿Cómo? A mí, que me robe. Bueno. Pero arrobaron a tu hijo. ¿Vos estás robando la taggy? Sí. Bueno, esto pasó ayer. Esto empeoró. Desde que estás vos, papá, hace ocho años, no sé cuánto. Bueno, desde Díaz. Es conveniente resistirse. Tu rene. ¿Cómo? Es conveniente resistirse. ¿Es conveniente resistirse? Pero me está volviendo loco. Es conveniente resistirse. ¿Cómo? O no es conveniente resistirse. Es conveniente. Bueno. Es conveniente resistirse. Menos mal. Bueno, a partir de este hecho que tuvo como protagonista el hijo del ministro, hoy, esto es maravilloso, esto habla de que somos un país bananero, una aldea, el Ministerio del Interior sacó una lista de recomendaciones para los ciudadanos. Si vos sos uruguayos y estás en el exterior y estás escuchando esto, te pido que nos creas, esto es verdad. No, no, no es chiste. Sí. Hoy, el Ministerio del Interior sacó una lista de 10 recomendaciones para los ciudadanos. Bueno, esta es la famosa lista entera. Sí. Atención. Sí. Esta es la famosa lista entera. Punto número uno. Trate de mantener la calma. Vos le decís esto a una señora de 75 años que va caminando por la calle, que le arrebatan la cartera y la apuntan con una pistola. Trate de mantener la calma. Dos. Evite mirar a los ojos al delincuente. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Este es el número dos de la lista. Las cosas entran primero por los ojos. Sí. O sea, es para no enamorarte. Para no enamorarte porque... Amor a primera vista, claro. O sea, te viene a apuntar el tipo, te pone el arma en la sien. No lo mires. No. Seguí mirando para adelante. Punto número tres. ¿Cuánto dos? No se resista. Tres. No se resista. Tres. Sí. Señor, señor, usted que tiene 79 años... Por favor. Y lo están apuntando tres adolescentes que no... No, no, no son mayores de edad. No se resista. O sea, no los enfrente. Porque el cuarto punto es... No se enfrente. O sea... Claro, no los cagues a palos. Cinco. Cinco. En caso de reconocerlo... No decirlo. ¿Qué? Ustedes se escucharon bien, ¿no? ¿Qué haces, tigre? ¿Cómo va la cosa? No, 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 no. Estas son recomendaciones del Ministerio del Interior a los ciudadanos. ¡Carnitos! No, no, no le digas si lo reconoce, no le digas, Carlitos. No, no. ¡Carnitos! Por favor, si viene un tipo a afanarte, lo ves y te das cuenta que es conocido. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué? No, no le digas el nombre. No, no lo llames por el nombre. No le digas nada. No le pregunte por la familia. Cristina. Cristina, sos vos. Sí. Martincito. Martincito. ¿Cuánto hace que no te veo? Mirá, estás afanando. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás tanto tiempo? Si, vamos a tomar una después que me afanes. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasaste? Bien. Sexto. No intente, no intente huir, porque podría ser herido por la espalda. ¿Qué? Y de esto Bonomi sabe mucho. Sí. Sí. No de herir, pero sí por la espalda. No intente huir, porque podría ser herido por la espalda. Y si intentás huir, marcha atrás. Marcha atrás. O te escondés atrás del tipo. Séptimo. No hagas movimientos bruscos. O sea, no hagas magia. ¿Sabés algún truco de magia? Sí. O malabares, no hagas. No. Sí. Octavo. No pierda de vista las manos del agresor. ¿Cómo? Y si el tipo esconde las manos, le decís, quiero ver tus manos. Mostrame las manos. Quiero ver tus manos. ¿Metió manito también? ¿Dónde metiste las manos? A ver tus manos. Noveno. Si el delincuente está bajo los efectos de alguna droga o alcohol, se vuelve más peligroso y agresivo. Inventaron la pólvora, ¿no? Estamos realizando un test de alcoholemia. Va a tomar unos minutos, nada más. Ah, hay que hacerle un test de alcoholemia. ¿Tomó algo? ¿Hay que preguntarle? ¿Usted tomó algo? ¿Usted tomó algo? ¿Hay que preguntarle? ¿Cómo? Décimo. Cuando el delincuente escape, no intente detenerlo. Siempre y cuando no te haya pegado un tiro y te haya limpiado, obviamente, ¿no? Estas son las recomendaciones del Ministerio del Interior a los ciudadanos. Gracias. Gracias, Ministerio. ¡Andá a cagar! Y como nosotros pensamos en todo, hay que devolverle la pelota. A partir de este momento, al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica, al 101-9 mensajes de texte, nosotros los ciudadanos le recomendamos cosas al Ministerio del Interior. Hay que devolver gentilezas. Sí. Sí. Gracias al Ministerio del Interior que ha escrito estas 10 recomendaciones que realmente no teníamos ni idea que había que hacer. Si alguien te viene a afanar, no hay que resistirse y no hay que detenerlo, no hay que perder de vista las manos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones de la población al Ministerio del Interior? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Tienen que ir en el mismo tenor, ¿no? Tener, digo, tenor, 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 tenor es inclusivo. Sí, sí. No. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9. Mensajes de texto. Los mensajes de texto al 101-9. Peti, ¿cómo ha cambiado el mundo? Antes teníamos los 10 mandamientos que eran no robarás, no mentirás, no matarás. Ahora tenemos en Uruguay los 10 mandamientos del chorro. Del chorre. Peti, ¿quién hizo esas recomendaciones? El capo de los chorros. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Hola. Hola. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda, Peti? Muy bien, ¿quién sos? Fernando. Fernando, ¿vos sabías que si te vienen a afanar tenés que mantener la calma? Sí, es muy difícil decirlo porque yo he estado en una situación de rehén, pero bueno, no es fácil estar en calma en este momento. Bueno, y hay que evitar mirar a los ojos al delincuente. Ay, sí, en realidad, hay que evitar todo. Hay que evitar los robos, hay que evitar los delincuentes. Por supuesto, sí. No que te roben, no resistirse, no enfrentar. Yo creo que estamos mal porque cuando tenés que hacer una lista de mandamientos o de recomendaciones para cuando te vienen a afanar, es, digamos, la certificación escrita de que no pueden atrapar a nadie, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Fernando, ¿vos qué le recomendás? ¿Qué recomendación tenés para el Ministerio? En realidad yo lo veo de esta forma. El orden a la hora de un procedimiento por parte de un policía para detener a un delincuente sería dar la voz de alto, si este no se detiene, efectuar un disparo al aire, y si este no se detiene, efectuar un disparo a la persona. Bueno, yo propongo hacerlo al revés. Al revés, primero disparar y después que pare. Claro, primero le disparo a la persona, después tiro al aire y después grito alto. Es excelente, Fernando. Todo al revés, nada de gritar alto o disparo al aire y después a la persona. Disparo a la persona. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Pero vamos a tener un producto mucho más, este... Más saludable para la población común. Tenés razón, es muy buena recomendación. Bicho, escuchaste, anotá, por favor, para, 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 para. No anotás nada de la ciudad. Trabajo. Pero, ¿a qué hora empezaste a trabajar hoy? Eso era doce y media. Pero, pero doce y media, el mediodía. Pero, ¿cuántas horas laburas? ¿Hasta qué hora? Yo no puedo creer, ¿hasta qué hora laburaste? Yo fui pichi. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo fui pichi. Sí. ¿Qué? ¿Por qué hablas en pasado? Sí. Hola. Increíble. ¿Anotaste? Sí, sí. Vos no me anotás. Primero disparamos a la persona y después gritamos alto. Bien. ¿Te quedó bien? Bien. Bien. Perfecto. No te vayas, ¿eh? Peti, para mí las recomendaciones para el ministerio es... Uno, agarren a los chorros. Sí. Dos, agarren a los chorros. Tres, agarren a los chorros. Así hasta la novena. Bien. Y la décima renunciaba a Bonomi. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Quién sos? Martín. Yo hablo acá, Barro Blanco. Martín, bienvenido. Martín, te pido, por favor, que no hagas movimientos brujos si te van a saltar, ¿eh? Si querés te comento la situación que me pasó hace apenas una semanita, rapidito. Pero pará, ¿hay alguien a quien no le hayan afanado en este país? Sí, sí, sí. No. Bueno. Martín, ¿qué te pasó? Tengo un pequeño negocio acá, Barro Blanco. Sí. Y el lunes por la noche, a las siete de la tarde, se hace un mandado con mi hijo. Sí. Y quedó mi señora en el negocio diez minutos. Sí. Y entraron a asaltarla. Por suerte, por suerte, tenía una picana eléctrica y le di un picanazo a un interón. ¡No! ¿En serio? Sí, cometió el peor de los errores según el ministerio, ¿no? Claro, pero estás haciendo todo mal. Sí, tengo miedo que la vengan a arrestar. Tenés razón. Pobre tu mujer va a tener que ir a declarar. Exactamente. Por no seguir las recomendaciones del ministerio del interón. Exactamente. ¿Y la apuntaron con un arma? No se va a sacarla porque le pegó el picanazo antes. ¿Qué? ¡Uy, Dios! ¡Hala, pu! Bueno, mandale un beso a tu señora. Dale, dale. Martín, Martín, vamos a hacer las recomendaciones porque a mí me parece genial que el ministerio nos haya hecho estas recomendaciones a todos los ciudadanos. Sí. No nos cuidan, pero nos recomiendan. Hagan lo que pueden, ¿no? Ahí está. Sí. Martín, ¿qué recomendación le hacemos al ministerio? Que no recomiende más nada y se pongan a laburar. No, no, no. ¿Vos sabés lo que le debe haber costado hacer esta lista? Pero esta lista no es una lista de dos, tres cosas. Son diez cosas, horas de trabajo ahí acá. Sí, lo que me lleva a mí a pensar es que supuestamente los que están ahí son los inteligentes. Yo soy ingeniero. Gracias, ingeniero. Martín. Decime. Vos decís que hay que ponerse a laburar. Ahí van a laburar ya. Todos para adentro y después se ve la condena y lo que hay que darle. Ya, todos para adentro. A mí no me parece. No. Peti, a mí me robaron y me defendí. Ahora tengo las mejores recomendaciones para los ciudadanos. ¿Qué? Ah, que esta tiene buenas recomendaciones. Peti, para mí la recomendación al ministerio es cierren. Alquilen el edificio. Restribuyan al personal. Hola, pucha. No tal, no va a salir más barato, dice Álvaro. Hola. Hola. ¿Quién es? Peti, Artigas te habla como el prócer. ¡Artigas, se apareció Artigas! ¡Ay, Dios mío! ¡Al fin, al fin! ¡Vení! ¡El padre nuestro! Acá estoy. Artigas, te recibimos con tu himno. Que para nosotros es uno de los mejores himnos que tiene nuestra patria. Para mí también. Artigas, señor de nuestra tierra. La tierra que como un sol llevaba la libertad en pos. ¡En pos no! ¡En pez! ¡Algo en pez! ¡En pez! ¡La libertad en pez! Está bien. Artigas, contanos. Sí, mirá, como número uno. Pará, pará. ¿Te gustaron las recomendaciones del Ministerio del Interior? ¡Patíticos! Y lo dice Artigas, lo dice Artigas. ¡Patíticos! ¿Te pasó en algún momento? ¿Te pasó de...? Sí, me arrepiñaron. Sí, eran cuatro personas con armas. Pero ya hace un tiempo atrás, ¿viste? Yo trabajaba en un motel de alta rotatividad. ¡Upa! ¿Y entraron? Como mozo. Sí, entraron como mozo. Y fui a la habitación que precisaban que le arreglara el audio. Yo no sé qué me llevaron con este cuento. Y cuando quise acordar, estaban cuatro. Después no me engañaba, que fueron todos a dentro, ¿viste? Al bar, toda la administración, Rodríguez. Bueno, qué noche, ¿no? Una noche movida. Los terminaron Garché. No, a todos. Sí, no, a todos. Artigas. Artigas, las recomendaciones. Mirá, primera recomendación, que lleguen a tiempo a los llamados de la ciudadanía cuando los llaman a la policía. Ayer llegaron a tiempo. Sí. Sí, claro, obviamente. Ayer llegaron a tiempo. Ayer sí, obviamente. Esto es inevitable. Explotan un cajero, rompen un blinde para entrar, arman toda la maniobra, todos suenan alarmas. Sí. Y no aparece nadie. Nunca aparece nadie. Hay personas que se dedican a filmar. Acá en este momento están asaltando, pero llamá a la policía. Me parece a mí. Y como segunda recomendación, que le den la misma trascendencia a un arresto ciudadano por otro ciudadano, que es como la de Bonomi. Bueno, no. Hubieron colgado el titular, la prensa, tuvo colgado en el informativo, durante todo el informativo, el arresto de Bonomi. ¿Y lo demás? Bueno, no somos Bonomi. No. Ah, bueno. Somos Artigas. Es Artigas. Viste, hay que habilitar la Isla de Flores. Para mí, esa es la recomendación. No está mal, ¿eh? Como Alcatraz, en San Francisco. Sí. Sí. Igual se escapaban de ahí, de Alcatraz. Peti, cadena perpetua, servicio militar, pena de muerte. Dice Richard. Sí. Que acaba de ver un peliculón. Hola. Hola, ¿cómo estás, Peti Nathé? Muy bien, ¿quién es? Habla Sandra, ¿cómo te va? Hola, Sandre. Andas bien, mirá. Voy a hablar medio rápido porque me estoy por bajar de los... Y dice que andas con el celular en la calle, ¿qué te puede pasar? No sé. ¿Qué puede pasar, Sandra? Te puede pasar que te roben, entonces... ¿Te pasó alguna vez, Sandra? Sí, me pasó. Me arrebataron la cartera también. Muchas cosas chicas me han pasado. Por eso yo les recomiendo al Ministerio del Interior... Sí. ...que vacíen las cárceles, que le están dando tantos problemas. Que saquen a todos los malandros de las cárceles. ¿Qué, qué, qué? Que los dejen libres y que los dejen a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes adentro. Esta es la mejor idea de todas. Es la mejor idea de todas. Larguen a todos y nosotros nos metemos ahí. Bueno, nadie nos va a afanar. Ahora, estamos medio así igual, ¿no? Estamos afuera pero encarcelados. Es todo lo que siento. Betty, si habrá poca autoridad, que ni el hijo le obedece. ¡Nos vamos a la pausa! Mano miércoles al 101.9. Tremendo, ¿eh? Es puro sentimiento y me siento contento. La vara la tenemos tan baja, muchachos. Tan baja y tan corta. Tan baja y tan corta. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Movistar al 101.7! ¡Movistar al 101.7! Desde todo el país, Movistar al 101.7. Hoy sorteamos el smartphone Nokia N3. Mano miércoles al 101.9. Y al 2.400.8.2.3.5 seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Si el nieto de Bonomi hizo esta lista de recomendaciones. 101.9.